Bueno, tenemos una entrevista más, vamos a platicar de temas de obra pública en Irapuato con el director de esta área, la Dirección de Obra Pública del Municipio, con el ingeniero Jonathan Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jonathan. Bueno, pues buena parte del informe te la llevaste tú. Creo que hubo obra en Irapuato muy vasta este año, muy intenso se trabajó. Mucho apoyo del gobierno del Estado también, ¿no? Así es, gracias aquí por la entrevista. Sí, tuvimos un año complicado en cuestión de tiempo porque obviamente los tiempos se recortaron mucho este año. Tenemos dos temas, uno el que todos vivimos, un tema de campañas electorales y demás que hizo que se agilizara la contratación de los temas, todas las acciones, pero afortunadamente logramos el primer semestre del año tener 100% definido y contratado la mayoría de la obra pública. Estamos hablando de un 70% de lo que traíamos por contratar. Entonces, esto nos permitió incluso ganarle al tema de las lluvias. Que se vienen un poco tardías, pero muy abundantes. Así es que sí, ahorita las obras que traemos, que iniciamos a partir del mes de julio, agosto, son las que estamos batallando con el tema de las lluvias. ¿En qué frente se están avanzando? ¿Son calles, son vialidades? Fíjate que el programa de obra pública se compuso por varios rubros. Uno de los rubros es el tema social, parques vecinales. Otro de los rubros fue la accesibilidad. Vamos a hablar mucho del parque. Parque de Megaparque. Sí, así es. Megaparque y 50 parques vecinales que se concluyen en esta administración. Obviamente en este año concluimos 8, que era la meta que nos faltaba. El tema de accesibilidad. Intervienen también otras áreas para hallar la vegetación y esto. Así es, sin embargo, en el tema de obra pública se equipa el parque y se entrega completito. Y ya después el área de parques y servicios públicos se encarga de su mantenimiento. Materiales duraderos, porque son espacios de uso de la comunidad. Y son espacios abiertos, dando cuenta están a la intemperie y obviamente están... ¿Y eran espacios que existían y se rehabilitaron o se han hecho parques nuevos recuperando terrenos? Mira, la verdad, todos ellos son en áreas verdes de los fraccionamientos. En algún momento existió algún parque, podríamos decir la mayoría, pero hay algunos que nunca tuvieron algún equipamiento. Lo que se hizo en esta etapa de parques fue equiparlos. Se pusieron ejercitadores, juegos, alumbrado. En muchos de ellos se generó una tortapista perimetral y un área para poder hacer algunos eventos sociales, de cultura, salud, la zumba... Ayuda a la convivencia comunitaria. Así es, se volvió un punto de reunión de las colonias. Entonces, la mayoría de ellos logramos ver... No nos afecta el vandalismo, Jonathan. Fíjate que al principio eran abiertos, deja confesar algo. Sin embargo, entendimos que los parques, si los dejábamos abiertos, el vandalismo podía ser presencia. Entonces, lo que hicimos fue que la mayoría se pusieron unas mallas donde los vecinos lo están controlando, tienen horarios para su uso y ellos mismos se encargan de abrirlo y cerrarlo, el parque, dependiendo cada colonia. Cada colonia también tiene condiciones diferentes. Ojalá avanzara la convivencia comunitaria para evitar esto. Así es. Pero, sin embargo, sí hubo algunos focos rojos en algunos parques. Entendible. Y en la parte de Vialidades, por Quirapuato, ¿cómo le hacen falta calles? Así es. Ejes que logren comunicar bien a la ciudad. Así es. Mira, yo creo en Vialidades dimos el paso importante de transformación, de tercer cinturón, que nos permite al menos mayor fluidez. Es, como dijo el alcalde, el corazón de la vialidad en Irapuato. Pero hicimos nuevas vialidades, alrededor de 13 vialidades importantes, que conectan, sobre todo muchas de ellas tienen conectividad de varias colonias. Estamos hablando en Los Príncipes, la calle José López Lira, en comunidades traemos una calle para conectar las nuevas unidades médicas también, que permiten esa accesibilidad. Y traemos varias calles en mantenimiento mayor, que también fue un tema importante con el... Polémicas fuertes con los ambientalistas, que luego dicen que les tumban árboles. ¿Esto se ha logrado conciliar? Sí, yo creo que, mira, a final de cuentas, todas las obras, esto sí debo acararlo, todas las obras tienen un estudio de impacto ambiental. Está avalado por la Dirección de Ecología, y muchas veces por el Instituto de Ecología del Estado. Todo se ha mitigado, todos los impactos que hemos llevado a cabo. Obviamente, toda obra, pues sí genera un impacto en el ambiente, vaya. Pero a final de cuentas, sí se ha estado atendiendo al pie de la letra las obras. En obras importantes, como el Tercer Cinturón, traemos un ambientalista pegado en la obra, que incluso va haciendo las recomendaciones de cómo proteger las raíces de los árboles, cuando retiramos banquetas para reponer las nuevas. De contratista, sí, todo va a costa del contratista, es uno de los requisitos. Una de las obras importantes, aprovechando ese tema, Arnoldo, el jardín principal, que también está una serie de árboles muy bonitos y de muchos años, traemos un ambientalista como un supervisor de la obra, donde hemos involucrado al 100% para que no cometamos ningún error en contra del medio ambiente. Yo creo que todo está documentado, sin embargo, bueno, se ha generado la polémica por algunos grupos, pero creo que todo lo tenemos... Los ríos que cruzan Irapuato, que son dos por lo menos, y muchos arroyos, esto te genera también muchos cortes en la vialidad. Ahí también veía algunos puentes en el informe, ¿no? Así es. Y no se pueden de alguna manera tampoco encauzar estos ríos, revestir... Estamos haciendo ya un análisis, sí se hicieron puentes, ahorita por lo pronto para algunas comunidades, fueron tres, e incluso un puente peatonal para conectar dos colonias. El del Simvestab también. El del Simvestab, que es otro importante, pero es una conquista. Muy demandado ese, ¿no? Muy demandado, pero hace cuenta que lo que estamos haciendo es empezar a trabajar con Conagua y la Japami, un proyecto de parques lineales en los bordos de los ríos. El Silao y el Guanajuato. El río Guanajuato. Que se desbordan, además le haría mucha falta ir a una solución definitiva, ¿no? Así es, una solución definitiva, pero también aprender a convivir con este tipo de naturaleza, no se trata de eliminarla. Claro. Aprender a convivir. No, y además el agua nunca la puede ser eliminada. Y su causa original, ¿verdad? Y natural, por muchos años. Entonces estamos haciendo este tipo, ya tenemos dos parques lineales, en proyecto que vamos a dejar para la próxima administración. Bueno, pues yo te agradezco mucho. Algo que se nos quede, algo que... No, bueno, pues... Tú sabes más del tema que yo, así que no te limites a mis preguntas. No, no, no. Yo lo que quiero decir es que creo que una de las fortalezas de esta administración y de este año que se culmina con este informe, es que se atacaron temas sociales, vialidades, mantenimiento, incluso algunos templos. Atendimos tres templos. Irapuato tiene un patrimonio impresionante en esa materia, ¿no? Templos muy antiguos. El centro histórico se retomó con la obra del jardín principal, que todavía está en proceso. Yo creo que una de las partes que nos deja satisfechos en este año es que se vieron varios asuntos. No nos dedicamos nomás a calles, que normalmente es lo fuerte. Hay temas de aspecto social, repito, los templos, comunidades están haciendo caminos. Ese patrimonio de arquitectura religiosa incluso puede ser un atractivo turístico importante para Irapuato. Así es, estamos trabajando en eso con la continuidad del rescate del centro histórico por la cantidad de templos que hay. Creo que podemos lograr un buen proyecto de integración. Te agradezco muchísimo. Al contrario, estamos a las órdenes. Muy amable. Director de Obra Pública del municipio de Irapato. Yo ahora sí regreso para un corte informativo.